antes que todo quiero agradecerle a todos por el gran apoyo que le han dado al canal así mismo también agradecerle a los miembros del canal que son los que están apareciendo en pantalla y pues bueno sin más comencemos con esta cacería no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí dejar tu sabrosito y recordar que próximamente tendremos dinámicas donde regalaremos figuras cocodrilito y cocodrilo me gustó está bonito ¿cómo tiene el cocodrilo? el cocodrilo, ¿cómo lo tienes? quiero cinco mil pesos cinco mil baros estoy empezado no hay cabeza de alguien cinco baritos, bueno, ahí echamos con de uno, gracias Ya tengo uno de esos Un de Transformers Un poquito de tocho Barbies a morir Aquí estamos a un costado del faro Por si quieren darse la vuelta Estamos aquí justamente a un costado del faro Tendríamos mucho juguetito Vamos a escarbarle a ver que hay De los de las W Nos enseña que trajo de estos Y traigo de los de Lego, Mubrar Y Arca de Papa De morro y morra De Chalocito A ver, los olimpiados De Pokémon, de Los Gargamel El jefe de Tantica Piedra Tantica Piedra Bananas y Llamas Pájaro Del Pasadito que sale con Marvin, ¿no? El marciano Aquí ya venimos por unos Cobis que nos habían Hago la misión de pedir Y miren aquí Un candinuitas Vamos a continuar a ver que más nos encontramos adelantito Gracias jefe Toda la otra semana me doy una vuelta a ver que sale Gracias Gracias Ahorita los cargas de Baleas Saladito Sí Ahorita los cargas de Baleas Sí Ahorita los cargas de Baleas Sí Ahorita todos los de esa época De esa época Ahorita va de Ahorita Tengo ese de las pies No sé si la semana pasada Lo tenía Lo tengo completo también ese O sea, ¿cómo lo tienes? El 700 Hoy no lo traje Es que no lo traje varias No, y aparte de estarlo cargando Sí Sí Se vaya a rofer Eso lo pienso para el sábado Ahorita ahí por WhatsApp Platicamos Vamos a ver qué más tienes Y ya vemos A ver qué hermoso lote Sí, ya no tengo las fotos de mi colección Va ¿Cuándo estás dejando la lleva? Sí A ver, nos da muestra Se va a llevar de las Sí, yo por Brochecito Los robotcitos El castillo Ahí la montañita Hicimos un businessito Ahí Ya estás, mire De los rugrats Ok Un poquito de tocho morocho Amigos Y pues vamos a continuarle Si quieren su número Me preguntan Y se los paso por Este Mensajito Para que pues igual Si ustedes le quieren comprar algo Si quieran poner de acuerdo Con el vendedor Sin ningún problema Y pues esta es la zona de Chachara Donde encuentran de Toto Es lo que busquen De todo hay un poquito La cosa es que pues vengan con dinero Como siempre Les he dicho Porque Luego vienen por una cosa Y sale otra Y luego vienen por otra Y sale otra Entonces Uno nunca sabe Que puede haber Aquí de lo que salieron De Drácula Miren Depredador me parece que es Chavos Déjenmelo ahí en los comentarios Hay quien de ustedes colecciona Hay quien de nosotros Hay quien Y ahí No la cojoyas A rotar Miren Vean la cabna ¿Quien es? Chavos De Zodico Bootle ¿Quién es? ¿Quien es? ¿Quien es? ¿Quien es? De bueno Ahorita no lo tengo No lo tengo Ahorita Gracias Los rovino No Si morir Los Monstros De bolsillo Estoy comiendo Un horquito de transformar miren ahí los que me habían encargado de transformar y te echamos un ojito patinetitas los skylanders que ya se van para allá las piñatitas están chudas esas vienen adentro estas cosas este es de Yu-Gi-Oh me parece miren los de transformers este es de megatron y este si no recuerdo quién es es de una máquina de construcción pero no recuerdo bien el nombre un poquito de transformers y la chacharita de tortuga ninja y variadito y el transformers y ahí está el megatron de bsport y este otro que está chulote está bien toscote es de lo poquito mucho que hay aquí amigos así que ya vamos a continuar aquí los tazos de lo que me preguntan los tazos de a cómo los tienes porque luego me han preguntado excepto los megas los megas te los pongo a cinco o tres por diez y los americanos y en cinco o de aquí y estos los tengo repetidos son de repetidos estos promocionales que nos encontramos por aquí los álbums de las pepsi cards ahí todo me han pedido igual se enojan de que no les grabo y todo eso no se me enojen chavos pero luego no se pueden seguir luego no se dejan grabar los pandancitos que me pidieron este no lo tenemos lo llamo y Emotu Es de los pocos Me voy a llevar a la Shira Ya trae a mi jefe, ya me la anda apartando Esta se va para la casita Vamos a continuarle chavos Es que igual luego cambio muy rápido Porque tengo clientes que me llegan Y me preguntan por todo En un ajuste yo vendo todo así Por eso ya ves que esto no lo traía hace 8 días Todo lo que traigo es diferente Si, o sea, rematas y compras mercancía Para no traer lo mismo En cuanto tienes el bochito Este es mi jefe Este es del Serafim Todo eso de ahí Se la fin se fue el wey Si, la verdad no me acuerdo si dijo un y medio creo Y yo Estas figuritas Las tortugas ninja Los food Nada más de checar si son bobujetes No, son duras Cabezas duras ¿Por qué quieres que le pregunte? Bueno El bochito a ver si Si, canal Está aquí el amigo Que te compró unas cosas Otra vez Esa es la última licencia Que te compró Que padre Es un Mustang Que te compró mucho de lo que traes Entonces en promedio de 80 y lo que busquen más o menos ahí tienes No para Me he hecho una gravita acá Ahorita me pasas tu número si quieres y ya lo dejamos ahí en el video Excepto el de allá El trailer y este es el Igual la pista si le quieren de 80 baritos ¿Viste más? ¿Ya? ¿Viste más? ¿Sí, mamá? ¿Viste más? Reconosiva El original Ya se la dan casi en 500 ¿Viste? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo vendían? Lo vendían a chalos Los grandes ya 30 baritos y los chiquitos de aquí Ah, 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 ah Las baratas en pijama Esto que hay aquí Casi fantasma Muy amable Gracias Están los monstruos ¿Cuándo te vas a llevar? Aquí los que me han pedido cazafantasmas En promedio en cuanto a los cazafantasmas Me han preguntado mucho ¿Y a 150, güey? 150 Este me han preguntado ¿Cómo lo? Este me lo han preguntado mucho ¿Cómo lo tiene? De a 1,5 te lo dejo 1,5 Puede ir hasta en 2,5 Yo aquí doy más económico Ajá Porque no sale Pero yo ahí en el robo Yo lo sabía de 2,5 Incrementa más Ajá Así que si yo me preguntan por eso Para 2,5 o 3 bar Ajá Un poquito mucho que hay En otra marcha cocinera Igual de cazafantasmas Hay más Así que ahí Echale el ojito Bien Aquí un clavo Una pincherita Y las piecitas que me encargaron Entonces ahí No estamos a sacar esas Y vamos a continuar Pues bueno mis amigos coleccionistas Ya estamos de regreso Aquí a Lavago Cueva Y pues de las piezonas Que encontramos Es este René Que está montado Así como en su Scooter acuático O jet ski acuático Otro cobi Que fue ahí Por pedido Y pues yo también me compré Otro para Es igual Tener uno extra Estas piezas Esta otra Elvira Otro El otro cobi Que les decía Otro de los enanitos Otra de los looney tunes De las olimpiadas Me parece Y otro Otro enanito Úrsula De la sirenita Ahí están Esta otra pieza Este otro Este tontín Está bien bonito este Esta otra piezona Que salió por 5 pesos Es del puesto Donde compramos La Shira Esta otra piezona Que es un conejito Energizer Yo me quedé con ganas Desde que le conseguí A Manuel suyo Entonces Tuve la suerte Conseguí el mío Y pues acá Ya lo tenemos Igual en la colección Esto es como lo mío Como se separa Ya saben Un piquen Este igual lo conseguí Es para mí Está bien chulo ¿Alguien lo recuerda? Déjenmelo aquí En los comentarios Otra de las piezonas Que es Este Mecanec Y le funciona El mecanismo Está bastante bien Está cuidadito Y pues me gustó Entonces por eso Se vino aquí A la colección Un rotón Miren Aquí está Le falta Pues las armas Pero de ahí en fuera El mecanismo Le funciona Entonces No estuvo mal Entonces Ahí Súper bien Con ese puestecito Donde conseguimos Esto Ahora otra de las piezas Que conseguimos Es lo siguiente Pues de lo demás Que conseguimos Fue esto Es mi Shira Aquí la tenemos Está Cuidadita Cuidadita La caja Un poquito maltratada Aquí Yo no soy Perfeccionista En cuanto a Si la caja Está maltratada No Yo simplemente Con que Pues tenga el personaje Con eso me doy Por bien servido Y pues también Por ahí con el buen Bernie Viene un regalazo Que es Un Merman Y pues es de parte De un suscriptor Amigazo Seguidor de él Y pues igual Se puso coqueto Y nos hizo unos regalos Entonces Próximamente Se viene esta pieza Y pues le mandamos Un saludazo Si ves este video Amigo Muchísimas gracias En verdad Por ese detalle Últimamente Me han consentido mucho Y créanme que No tengo palabras Como agradecerles Realmente Con el hecho De que ustedes vean Los videos Créanme Para mi es Suficiente Que ustedes me comenten Me expliquen Sabes que vago Estás mal en esto Estás bien en esto Eso créanme Para mi Me nutre muchísimo Y se los agradezco Como no se imaginan Otra de las piezas Que se unió Miren Este Igual es por pedido Me encargaron Dragoncitos Entonces pues ahí Consigui esos Y de estas piezas De Skylanders Así que tenemos Este otro Skylander Está bien chulo este De hecho No le iba a decir Que lo conseguí Porque está bien padre Pero pues bueno Ahí salió Este otro Skylander Que también está bien chulo Este otro Ahora si que comprando Por lote Luego se consiguen Más baratas Las piezas Chavos Así consiguiendo Pieza por pieza Si es más caro Pero ya cuando uno Llega y le dice Pues cuánto Por todo Así como que ya es más Más viable Que a uno le den Más barato Es como un consejillo Aquí de este salieron dos ¿Vieron? Y este otro Y este otro Este también se ve bien curiosito Me recuerda a un juego De Playstation De Xbox No me acuerdo El nombrecillo Pero era una muchachita Que se transformaba En cuatro elementos Si alguien recuerda El juego Déjenmelo ahí En los comentarios Y aquí este otro Este tiene detallito Pero el camarada Me comentó Que no había problema De hecho No sé si es porque Lo voy a ocuparlos Para el chip O por qué Pero esta pieza Se ve bien padre Y pues igual Salió económica Así que pues Bueno Ahora si que esto Sería toda la cacería Y pues yo Rayado como Zebra Con esta fibra Que tanto quería Y las otras personas De Motu Pues bueno Sin más Yo fui Vago Recon Y si te ha gustado El contenido Te invito A que te suscribas Y me dejes Un sabrosito Eso me apoyaría mucho Para que Estés nutriendo Al canal Pues con sus buenas vibras Y pues ahora si Que estés sacando Contenido más seguido Recuerden que entre más apoyo Más contenido Les voy a estar sacando Constantemente Pues bueno Sin más Yo fui Vago Recon Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima No olvides dejar Tu sabrosito